Queríamos compartir un pasaje de su palabra. Estábamos haciendo un, hicimos un break con Nehemias para hablar de un tema que es realmente muy relevante, muy importante para la fe cristiana como la resurrección de Jesús, la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y se predica poco, para mi gusto en las iglesias, acerca de la resurrección. Y realmente es el evento, digamos, de los eventos en la fe cristiana. Es el fundamento de nuestra fe, de tal modo que Pablo dice que sin resurrección nuestra fe sería vana, o sea, inútil. No tendría sentido nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Y por eso también la importancia, ¿no?, de la resurrección. No tendríamos esperanza si Cristo no hubiera resucitado. No tendríamos esperanza de vida eterna si Él hubiera quedado ahí, en ese lugar, como tantos otros líderes venerados de diferentes religiones. Sin embargo, Cristo ha resucitado. Y esa es la noticia de las noticias, digamos. Esa es realmente lo que cambia la historia, lo que cambia la era, lo que significa un antes y un después, como mencionábamos la vez pasada. Ustedes saben que los teólogos en el primer siglo discutían dónde estaba el cambio, dónde tenía que cambiar el cero de la historia. Y muchos, bueno, quedó el nacimiento de Jesús. Pero muchos proponían la resurrección, como el cambio de la historia, como el antes y después. Y tenían varias razones y fuertes argumentos para que así sea el momento de la resurrección podría bien haber sido el cero, ¿sí? Donde todo comenzó de nuevo, a partir del hecho de la resurrección de Cristo. Y es interesante estos pasajes que estamos viendo. La última vez hablamos de estas mujeres, de estas mujeres galileas con una fe inquebrantable, de estas mujeres llenas de valor que acompañaron a Jesús hasta lo último, hasta ver dónde pusieron el cuerpo en la sepultura, después de tener que haber pasado terrible momento de sufrimiento, de dolor en el camino hasta el Gólgota, y el tiempo que estuvo ahí en esa cruz. Y aún así ellas estuvieron firmes, sin fluctuar, junto a su Señor, junto a su amado. Y el resto, y el resto todavía no había sido restaurado. El resto todavía estaba encerrado, decíamos, ¿no? Trancada la puerta por miedo. Ahí estaban. Y hoy queríamos leer un pasaje, por lo menos empezar, el que sigue al primer hecho en Lucas, que narra a las mujeres, ahí yendo al sepulcro, que ya lo hemos hablado, los dos que van en el camino a Maús, que fue en ese mismo día, el primero de la semana, para nosotros domingo, ¿está bien? El primer día de la semana, el domingo. Dice el Evangelio de Lucas, que también lo narran el Evangelio de Marcos, el capítulo 24, el versículo 13 en adelante, dice, aquel mismo día, esta versión, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado, mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleófas, contestó, ¿eres tú el único que has estado alejado de Jerusalén, y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace tres días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a la casa. Y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho. Pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús le dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento, se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once apóstoles y a sus compañeros, que le dijeron, de veras, ha resucitado el Señor y se les ha aparecido, se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Él ha resucitado. Esta es la noticia. Él ha resucitado de entre los muertos. Y ellos que se alejaban, y ellos que se iban de Jerusalén, que se volvían a su casa en Emaús, tres horas de camino, tres horas y media, once kilómetros, se iban hacia el ocaso. El día estaba terminando y ellos se alejaban. Se iban tristes, dice el pasaje. Se iban tristes. Su esperanza había quedado por el piso. Lo que ellos pensaban que tenía que ser, lo que ellos creían que iba a ser, no fue. Entonces estaban desesperanzados. Y algunas cosas, hay mucho para señalar en este pasaje, ¿no? Es un pasaje muy rico. Lo primero que podemos decir es que ellos se alejaban del grupo. Se iban, hermano. ¿Cuántas veces personas se van? Se alejan del grupo, se alejan de la iglesia. Porque la esperanza que tenían no fue, porque lo que ellos creían que iba a ser no fue. Y se alejan, se van. Y no es que se iban pensando que iban a volver, se iban. Se iban en derrota, digamos, ¿no? Se iban frustrados. Se iban en desesperanza. Pero mientras hablaban entre sí, y qué lindo es la tarea pastoral de Jesús, aún después de resucitado, Jesús continúa su tarea, su labor pastoral. Fíjense que dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y ahí vemos la tarea del pastor, ¿no? La tarea del líder. Se acerca a las personas. Se acerca a compartir el momento. Estaban tristes y Jesús lo sabía. Estaban derrotados. Jesús sabía eso. Y caminaba con ellos. Les dedica tiempo. Les dedica tiempo a las personas. Tres horas, tres horas y media. Quizás un poquito más caminando al lado de ellos. Ahí está Jesús. Al lado de las personas. Donde tenemos que estar. Donde tenemos que estar los pastores. Al lado de las personas. No dejándolas solas en estos momentos. A pesar de su equivocación. A pesar de su error. A pesar de su falta de interpretación de la palabra, de las escrituras. Las conocían. Conocían las escrituras, pero no las entendían. No entendieron lo que estaba pasando. No entendieron por qué Jesús pasó lo que pasó. Alguien se los tenía que explicar. Y ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Se acercó. Caminar al lado de las personas. Esa es nuestra función. Caminar al lado de las personas. Él está cerca. Aún cuando las personas no lo pueden ver. Aún cuando las personas no lo pueden reconocer. Aún cuando sus propios discípulos no lo veían. No lo conocían. Él estaba ahí. Fíjense que lo trataron como un forastero. Un forastero era alguien que venía de fuera. ¿Sí? Venía de otro lugar. Ellos creen que Jesús el que está caminando con ellos no estuvo en Jerusalén. No sabe lo que pasó. Cuando él les pregunta qué pasó ellos responden pero vos sos el único que no sabe. ¿No? Vos sos el único que no encendiste la televisión. digamos que no que no escuchaste las noticias. ¿Dónde estaba? ¿No? Porque la respuesta de ellos es ¿Dónde estabas vos? Todo el mundo sabe lo que pasó. Pero ¿Y él? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él como pastor? Él quiere que ellos cuenten. Él quiere que ellos cuenten. Su primera intervención es ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Y muchas veces tenemos que escuchar a las personas. No es solamente estar al lado de las personas es escuchar. Escucharlos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces él las escucha. No sabemos cuánto tiempo de esas tres horas y media o cuatro horas él las escuchó. Y usted dice ¿Y para qué? Si él ya sabía. Sí, él ya sabía. Pero él quería escuchar. ¿Qué había en el corazón de ellos? Él quería escuchar. ¿Cuál eran sus dudas? ¿Cuál eran sus preocupaciones? ¿Cuál era su desesperanza? Él caminaba a la par. Él estaba interesado en estos dos discípulos. Por eso estaba ahí. Tenía interés en ellos. Les dedicó tiempo. Qué bueno es que a pesar de que muchas veces estar en el sentido equivocado, estar en el camino equivocado, estar alejándonos a pesar de que él les había pedido a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, él estaba ahí. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando las personas se equivocan, cuando las personas van en el sentido contrario al que nosotros les hemos indicado, decimos, bueno, que se vaya, ¿qué va a hacer? No hay remedio para estos. ¿No? Ya no hay remedio. Jesús estaba ahí. Sí hay remedio. Sí hay una palabra que puede cambiar el sentido y la dirección de estas personas. Sí hay una palabra que él tenía que darles y estaba ahí por eso. La segunda intervención son las preguntas. Él nota que ellos están tristes. ¿Por qué están tristes? Dice la versión Reina Valera. Fíjense ustedes que en estas intervenciones Jesús no impone, sino que dialoga. Les está preguntando, está buscando el diálogo, está buscando que ellos se expresen, que ellos se comuniquen. Él les podía haber dicho en la primera intervención, ya les podía haber mencionado los pasajes proféticos, lo que decían acerca de él. Sin embargo, no. Él dejó que ellos se comunicaran, que ellos cuenten lo que les sucedió, que ellos abran sus corazones. Y es muy importante cuando nosotros estamos ministrando, lograr que las personas abran su corazón. porque no todos pasan por las mismas situaciones, ni por las mismas instancias. Una situación de dolor, una situación de desesperanza puede ser de una manera para Oscar, de otra manera para Mary, de otra manera para Ruth, de otra manera para Jesús, para Romina. Es la misma situación que pasaron todos, pero no todos la internalizamos de la misma forma. no a todos nos va a pegar de la misma manera. Ahí está nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros sentimientos. Todos somos diferentes. Jesús le estaba escuchando. Jesús le proponía un pie a pie, digamos, un diálogo. Y la pregunta para nosotros puede ser hoy. ¿Cuánto hace que no le cuentas a Jesús lo que te está pasando? ¿Cuánto? ¿Cuánto hace que no le dices a Jesús mirá, está todo muy lindo el ministerio, está todo muy lindo la familia, pero a mí me está pasando esto. Yo siento esto. ¿Cuánto hace que no le cuentas? ¿Cuánto hace que no abres tu corazón delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto hace para decirle lo que te está pasando, para decirle lo que te pasa? ¿Cuánto hace que no confías en alguien para poder expresarlo? Tener este diálogo íntimo, personal. Él se ofrece a escuchar. Él está cerca. Camina al lado nuestro. Hermanos, nosotros somos discípulos. Camina al lado tuyo. aunque no lo veamos, Él está ahí, tan cerca. Está a un paso de nosotros. Nos está escuchando, aunque nosotros no lo reconozcamos. La respuesta de Cleófas dice, eres tú el único curastero, Jesús, que no sabes. Porque a veces las preguntas nos molestan. Cuando no estamos bien, cuando no estamos del todo anímicamente bien, a veces las preguntas nos pueden llegar a molestar. ¿Cierto? Sin embargo, ¿cuánto necesitamos que alguien se acerque y nos pregunte qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Veo desesperanza en tu vida, veo tristeza en tu vida, lo veo en tu mirada, lo veo en tu caminar. ¿Saben que cuando uno camina, cuando uno está alegre y animado camina de una manera y cuando uno está triste y con desesperanza caminamos de otra manera? Nuestro rostro expresa el sentir del corazón. Si alguien fija la atención en nosotros y nos conoce, se da cuenta cómo estamos. Nuestro estado anímico, nuestra vida, nuestra fe, la fe de ellos iba declinando, iba hacia el ocaso. Pero deciden contar lo sucedido. El interés del forastero en ellos, la actitud de escuchar, la actitud de preguntar, de dialogar, hace que se abra realmente el diálogo y ellos cuentan su experiencia y cuentan lo que les pasa y cuentan lo que les pasó, ¿sí? y cuentan el motivo de su frustración y su decepción, ¿sí? Ellos esperaban que Jesús redimiera a Israel aquí y ahora y eso no sucedió. Y si ustedes se fijan en el libro de Hechos y los primeros versículos cuando se está por cumplir la promesa en Pentecostés 50 días después de la muerte de Jesús, sus discípulos le dicen lo mismo que estos dos, en Hechos 1-7 los discípulos le dicen nosotros esperábamos que redimieras a Israel y Jesús les contesta no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones lo que Dios va a hacer cuando Dios lo va a hacer ahora me van a ser testigos cuando la promesa del Espíritu Santo el Pentecostés venga sobre ustedes interesante había muchos que tenían esa visión y saben que sucede muchas veces hay visiones desencontradas la expectativa de los discípulos no era lo que Jesús les había prometido que iba a hacer ellos no habían escuchado a Jesús no habían entendido a Jesús no habían interpretado los tiempos lo que iba a suceder por eso no entendieron la resurrección por eso la resurrección les cayó como una sorpresa más fíjense que ellos dicen las mujeres fueron y no lo encontraron y dos ángeles dijeron que él vive pero ellos todavía no creían su fe todavía estaba bloqueada no le creyeron a las mujeres no le creyeron a los ángeles no creían hermanos y muchas veces nos pasa a nosotros que a pesar de tenerlo tan cerca no lo creemos nos cuesta muchísimo creer en la resurrección nos cuesta muchísimo creer que Dios puede levantar a una persona entre los muertos a su hijo Jesucristo según su promesa según lo que dice su palabra y miren que hay varias pasajes en la palabra que dice que al tercer día Dios se iba a levantar de los muertos aún así no lo creemos nos cuesta mucho creerlo por eso Tomás dice no si no lo veo en otro pasaje ¿verdad? pero nosotros hemos creído sin verlo bienaventurados los que creen sin verlo sin haberlo visto y eso somos y eso somos nosotros los que creemos en esta resurrección creemos en el poder de Dios para la resurrección creemos que Dios venció la muerte por eso estamos aquí ahora creemos que la vida eterna que él prometió la cumplió porque él venció la muerte con poder y ahora las llaves las tiene él las llaves de la vida él nos ha prometido vida eterna porque él venció la muerte hermanos creemos en la resurrección porque él tiene las llaves de la vida y nos ha prometido esta vida porque él ha vencido también él es la primicia de la resurrección él es el primero en resucitar y después de él todos los que tengan fe en él resucitarán por eso dice su palabra en Juan el que cree en mí aunque esté muerto resucitará hermanos esa es la promesa pero esa es nuestra fe no necesitamos verlo porque nosotros cada uno los que nos han precedido van a ser levantados con poder están descansando dice tesalonicenses Pablo esperando el día de la resurrección están descansando están en paz esperando ese día glorioso y eterno donde la eternidad va a cobrar valor para siempre y no va a haber marcha atrás en ese reloj de la historia y de los tiempos Jesús se quedó con ellos cuando llegó a la casa él caminó un poquito más como haciendo que seguía de largo y acá hay otra cosa interesante que también fue predicada bueno Mary también escuchamos una preciosa predicación en este mismo pasaje en genienfades y coincido coincido con lo que decía el pastor Alexander cuando él hacía que se alejaba y ya vamos a ir cerrando con esto hay mucho más pero vamos a ir cerrando con esto ellos le dijeron quédate con nosotros él les había exhortado les había criticado su incredulidad su dureza de corazón de no entender las escrituras los exhortó y les enseñó las escrituras porque muchas veces la predicación tiene exhortación pero también tiene enseñanza y les enseñó las escrituras y ellos fueron comprendiendo fueron entendiendo la palabra y la palabra fue haciendo su obra fue trascendiendo su vida esa espada de dos filos fue quebrando su incredulidad su dureza su ceguera sus escamas de los ojos fueron cayendo así como cuando a nosotros nos operan de cataratas esas cataratas se van yendo esa nube que nubla nuestra vista Jesús la va corriendo la va deshaciendo y dice quédate con nosotros le dijeron no te vayas qué bueno es que nosotros también podamos decirle hoy en esta noche quédate con nosotros no te vayas no te alejes quédate señor quédate necesitamos la exhortación muchas veces hermanos cuando tenemos dureza cuando tenemos incredulidad necesitamos que la palabra de Dios nos exhorte porque muchas veces somos nosotros los que nos creemos y Dios nos llamó a vivir por la fe ¿sí? por la fe no por vista por la fe creer sin ver como nuestro padre Abraham lo llamó sin saber a dónde iba lo llamó a salir sin saber él a dónde iba eso es fe salió sin saber a dónde iba y así tanto los otros pasajes ¿no? los otros que nos precedieron en el camino de fe ahí en Hechos en Hebreos 11 quédate con nosotros y ese quédate con nosotros tuvo un resultado extraordinario Jesús el forastero que ya no es forastero para ellos porque el judío no invitaba a cualquiera a su iglesia ellos ya habían entendido que el forastero no era forastero porque si no no lo hubieran invitado a su casa los judíos solo invitaban a sus hermanos a sus próximos íntimos a su hogar no invitaban a cualquier persona cuando ellos lo invitaron a su casa ellos ya sabían de que Jesús no era un forastero invitemos a Jesús a nuestro hogar a nuestra casa a nuestro hogar a nuestra intimidad a lo más íntimo de nuestro hogar a cenar juntos que Jesús viva y viva no solo en nuestros corazones sino que viva en nuestro hogar en nuestro lugar de intimidad en el seno de nuestra familia ¿verdad? en ese lugar ahí dice que Jesús evidentemente él tomó el lugar de anfitrión cuando le ofrecieron habrán puesto seguramente seguramente el pan en la mesa y en el momento que él parte el pan ellos abrieron sus ojos fueron abiertos dice sus ojos descubrieron que ya no era un forastero que ya no era un judío más que ya no era un hermano en la fe sino que ese era el que había resucitado el que había resucitado estaba ahí con ellos había caminado tres horas y media con ellos y estaba ahora en su casa porque ellos lo habían invitado Jesús es un caballero ¿verdad? uno lo invita dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre entraré y cenaré con él palabra de Dios hermanos Jesús sigue golpeando y muchas veces la puerta que golpea es la puerta de nuestro corazón amén amén ¿verdad? 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 ¿verdad?